Hola, hoy vamos a hacer unas torrijas riquísimas, ¿verdad? Buenísimas. De queso. De tarta de queso. De tarta de queso. Buenísima. Vamos a empezar. Empezamos. Bueno, y ahora vamos a explicar de qué vamos a empapar las torrijas. Entonces tenemos aquí 270 gramos de queso crema. Nosotros estamos utilizando el Fidara Delf. ¿Qué queréis? Claro. 250 mililitros de leche. 125 gramos de leche condensada, dos huevos y 250 mililitros de nata, la de postre. Como veis, está líquida, no está montada ni nada. ¿Y esto qué tenemos que hacer ahora, mamá? Pues esto lo cogemos todo, echamos en el vaso de la Marilori y lo batimos. Esto lo pasáis tú por la batidora y listo. Y listo. Bueno, pues esta sería la mezcla, que ya la tenemos lista. Y aquí tenemos el pan ya cortado. Lo hemos cortado así más o menos un dedo. Y ahora mi madre le va a untar mermelada de fresa. Pero podéis utilizar la mermelada de arándano, la que queráis. Mamá, pero si untara mejor aquí. Ay, perdón. Ay, ay, eso nada, una capita fina, tampoco. Echale un poquito más. Sí. Un poquito más. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Yo ya que me quedo con los 300. Para mí. Vale, y ahora le ponemos, ahora le ponemos una encima. Ahora le ponemos la tapadera. Como digo, ay, sería al revés. Así. Está bien, está bien. Y ahora un poco, lo ponemos todo en una bandeja. Lo ponemos aquí con todas. Bueno, mamá, ¿verdad cuál es el siguiente paso? Pues empaparlas. Empaparlas con esto, que esto está buenísimo. Con el líquido que hemos hecho, que esto está, vamos. Mira, a ver, a ustedes no os den miedo. Ustedes le echáis. Que vayan empapando. Que esto se los chupa todo. Esto es lo más bueno que hay en el mundo. Qué rico. Y esto pues lo dejamos reposar 10 o 15 minutillos. Claro que empape bien. Claro. Bueno, pues mi madre ha empezado a freír las torrijas. Pero estas torrijas nosotras las estamos haciendo en mantequilla, ¿verdad? No, frita, no se huma bien con mantequilla. Eso, las estamos haciendo con mantequilla. Entonces, en la sartén, mi madre, pues, la ha puesto... Bastante mantequilla. La ha puesto bastante mantequilla. Y nada, esto, vuelta y vuelta, cuando ya veáis que se pone doradita. No veas. No veas. Bueno, pues ya tenemos aquí las torrijas de tarta de queso. Nada, con que coja así un poquito el morenito. Listo. Mira, y lo he abierto para que veamos por dentro lo cremosa que está. Están súper cremosas. Y con la mermelada de fresa. Así que si os gusta la tarta de queso, estas torrijas os van a encantar. ¿Cuántas sales? Que tú la has contado. Sale unas 25. Pero yo también la he cortado finita. Mira, aquí está desde mi madre. Que estás contenta, ¿no? ¿Tendría que ser un sacrificio? Vamos a ver, niño. Vamos a ver, si tú quieres, nada más pruebas un trocito. O si quieres, me despido antes y le veo el boca grande. No, no. No, no, vale, no. Ay, que es de la operación bikini. Muy bueno. ¿Habéis visto lo bueno y lo jugosa que está? Y sabe a tarta de queso. Sabe mucho a tarta de queso, sí. Es rica. Está buenísima, de verdad. Bueno, no voy a probar. Si no, no voy a poner despedida de ustedes. Bueno, pues ya seguiremos subiendo más recetas. Que nos comenten, que compartan el vídeo. Y nos despedimos con muchos besitos dulces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!